día 22 fuego del cielo pentecostés le ofrece a san lucas la ocasión para resaltar una vez más la presencia de maría en el nacimiento de la iglesia el texto sagrado nombra a los once apóstoles reunidos y añade todos estos estaban dedicados continuamente a la oración animados del mismo espíritu acompañados de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de los hermanos de este hechos capítulo 1 versículo 14 vemos de inmediato la importancia que se da a la presencia de maría que además de los apóstoles es la única persona cuyo nombre se indica con la precisión de la gloriosa calificación de madre del señor no muchos días antes había tenido lugar un episodio importante en el que ciertamente tomaron parte todas las personas mencionadas arriba aunque no se diga expresamente la ascensión de jesús al cielo marcos capítulo 16 versículo 19 lucas capítulo 24 versículo 51 hechos capítulo 1 versículo del 9 al 10 es un episodio importante y gozoso con su resurrección se genera la glorificación del cuerpo humano de cristo y la entrada de su naturaleza humana en su gloria como dice jesús mismo a los discípulos de maús con la ascensión también a la humanidad de cristo adquiere ese poder de intercesión que usa inmediatamente para enviar al espíritu y que sigue usando en favor nuestro antes de subir al cielo jesús hace una última recomendación a los suyos que no se alejen de jerusalén hasta que sean bautizados con el espíritu santo precisamente del espíritu santo recibirán la fuerza para ser sus testigos en jerusalén y en toda judea y samaria hasta los confines de la tierra podemos suponer con cuánta alegría asistiría también la virgen a la ascensión del hijo al padre preludio de cuando vendría a tomarla de modo definitivo para no volverse a separar mientras tanto en un acto de obediencia al hijo ora invocando la venida del espíritu es preciosa esta presencia suya afirmada expresamente porque es el comienzo de aquella presencia y asistencia que maría no cesará de ejercer sobre la iglesia y sobre cada uno de sus hijos nos gusta verla así como se nos describe en esta última mención que el nuevo testamento hace de ella presente y en actitud de oración por ello no nos cansaremos nunca de invocar la ruega por nosotros pecadores el concilio vaticano segundo subraya la función de maría en el pentecostés para implorar sobre los apóstoles el don del espíritu que ya la habían cubierto en la anunciación con su sombra lenjun jemtion 59 la vida de la virgen termina en el ocultamiento es el momento de los apóstoles de los evangelistas de los diáconos se alternan éxitos y persecuciones el espíritu descendió en forma de lenguas de fuego hace una referencia inmediata a la palabra aquella palabra que el espíritu tiene la misión de recordar y profundizar y los apóstoles el deber de predicar inician los primeros sucesos con los discursos de san pedro tres mil cinco mil personas piden el bautismo hechos capítulo 2 versículo 41 tal vez sólo entonces san pedro comprendiera el significado de las palabras de jesús en adelante serás pescador de hombres marcos capítulo 1 versículo 17 precisamente él el pescador que se había quedado atónito al recoger en una sola redada 153 peces grandes ahora es la iglesia la que comienza su camino con una explosión inicial que recuerda la profecía de isaías acaso nace un país en un día acaso una nación puede nacer de un tiro yo que hago nacer crecería el seno materno isaías capítulo 66 versículo del 8 al 9 y maría es miembro y madre de este nuevo pueblo tendemos a preguntarnos qué fruto habrá derramado sobre maría esta nueva fusión del espíritu santo es fácil suponer que además de un aumento de unión con dios y de paz más luz para comprender las palabras y la vida del hijo aquellos mismos episodios que la habían asombrado o no había comprendido le resultaría cada vez más claros es verdad que ya había descendido muchas veces el espíritu sobre ella con efectos particulares para sugerirle el camino de la virginidad total para cubrirla con su sombra a fin de hacerla fecunda para guiarla y sostenerla en las diversas etapas de la vida sobre todo para iluminarla a los pies de la cruz es fácil pensar que la nueva fusión de pentecostés además de iluminarla cada vez más sobre la vida de su hijo le diera con profusión las gracias necesarias para cumplir su nueva misión de madre nuestra y madre de la iglesia conviene reflexionar sobre esta particularidad el espíritu santo puede ser recibido varias veces sin límites con creciente aumento de frutos de siempre sobre nosotros en el bautismo y con más fuerza aún en la confirmación y después todas las veces que lo invocamos porque el señor ha dicho el padre celestial dará el espíritu santo a aquellos que se lo piden lucas capítulo 11 versículo 13 por eso no debemos cansarnos nunca de invocarlo para poder escuchar y seguir su voz cada vez con mayor claridad una voz muy diversa de la voz de la carne y del mundo y para llegar a esa plena imitación de cristo que el señor espera de nosotros pero la buena nueva se va abriendo camino maría santísima seguiría todo alentando y participando se registraron también los primeros martirios el diácono esteban y después el apóstol santiago hermano de juan la presencia de maría le serviría a todos de consuelo mientras su testimonio iluminaba a los escritores sagrados sobre cuánto sólo ella conocía especialmente cerca del nacimiento y de la infancia de jesús donde pasarían sus últimos años creo que no volvería a moverse de jerusalén según la tradición los pasó en éfeso con el apóstol juan pero esta tradición es tardía y se presta a interpretaciones diversas en su origen por los documentos descubiertos recientemente un obispo de éfeso en el siglo 9 eutimio lamenta que los ataques de los bandoleros hicieran casi imposible que los peregrinos fueran a jerusalén a rezar en el sepulcro de la dormición de maría para celebrar la fiesta de la asunción esto explicaría por qué se construyó entonces en éfeso la pequeña iglesia de la dormición si contáramos con más pruebas históricas sobre el desenvolvimiento de los hechos resultaría que la iglesia recuerdo de éfeso habría sido construida no por la presencia de maría en aquella ciudad sino por motivos de culto en cualquier caso cuando el señor quiso la virgen fue asaltada por la hermana muerte a la que dijo su último fiat reflexiones sobre maría la alegría de contemplar con la fe la presencia de jesús a la derecha del padre después de la ascensión y la espera de su vuelta su oración junto con los apóstoles que ella continúa con la iglesia y con cada uno de nosotros el efecto sobre ella de la venida del espíritu santo el consuelo que da en los tiempos de persecución todos estos sufrimientos habían sido preanunciados por el señor su serena vuelta a la casa del padre reflexiones sobre nosotros confiar plenamente en la oración hecha en nombre de jesús porque él intercede incesantemente por nosotros invocar continuamente al espíritu santo especialmente en los momentos de mayor necesidad de luz para vivir según la voluntad de dios y crecer en nuestra conformación con cristo fiarnos de la presencia de maría junto a nosotros por haber recibido la misión de ser madre pensar en la muerte con serenidad ella nos hace alcanzar la meta definitiva de nuestra existencia ol 2 8 8 8 9 9 10 9